Bienvenidos a Maestros, Personas que Inspiran por el Provincial, edición número 30 de este programa iniciado allá por el mes de agosto del año 2022 y que lleva historias de vida no solamente a partir de lo que hacen instituciones educativas y docentes a lo largo y ancho de todo el país, sino también personas, personas que inspiran desde lo que hacen y generalmente haciendo cosas que realmente son muy muy positivas, no solamente para ellos sino fundamentalmente para las comunidades donde viven y este caso es muy especial, muy particular y muy lindo. Quiero agradecerle al profesor Ariel González, querido amigo de la ciudad de Lobería, que nos ha dado la posibilidad de contactarnos con quien ahora le voy a presentar. Ariel es entrenador de la Selección Argentina de Atletismo, pero ya les voy a contar un poquito más de eso porque nos ha dado la posibilidad de contactarnos con un gran deportista argentino que es Hernán Barreto, a quien le decimos bienvenido Hernán a Maestros, Personas que Inspiran por el Provincial. Hola, buenas noches o buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. En primer lugar gracias por la presentación y bueno, como bien dijiste, vamos a tratar de contar un poco de qué se trata esta charla y que a la gente le quede algo no sólo en lo deportivo sino para la vida y bueno, nos vamos a ir explayando a medida que pase la charla, ¿no? Qué gusto, qué gusto Hernán porque sos alguien que admiramos mucho, si bien tengo la posibilidad de conocer ahora a partir de lo que hizo Ariel, querido amigo mi colega, docente, profesor de educación física, pero fundamentalmente vos al saludar decías buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí, bueno, ¿por qué? Porque estás en un lugar haciendo una gira internacional, contale a la audiencia dónde estás. Claro, claro, hace más o menos unos diez días nos encontramos en una gira europea, bueno, he tenido la posibilidad de conocer muchos países, pero bueno, esta semana tuve la suerte de conocer Italia, que tenía un tío en Italia pero no conocía Italia y la verdad que me deslumbró Italia, hermoso lugar y bueno, ahora nos encontramos en Suiza hace tres días que llegamos acá, venimos de gira porque soy atleta paralímpico corredor de 100 y 200 metros y nada, muy contento por estas cosas que el deporte me ha regalado y también todo gracias a Ariel que es una persona que me formó a mí, si bien yo entré en selección nacional por otra profe, a cual le debo mucho también, pero quien hoy es mi entrenador personal y de hace mucho tiempo, de hace 15 años, es Ariel González que me conoce y trabaja para que yo hoy esté representando al país de la mejor manera, ¿no? atleta paralímpico, especialidad 100-200 metros llanos, medallista, pero seguramente eso tuvo un primer paso ¿Cómo te acercás al atletismo, Hernán? Sí, la realidad es que a veces uno ve al deportista colgándose una medalla o no, porque a veces el deporte te da la posibilidad de colgarte una medalla o no valga la redundancia y eso no quiere decir que sea mal deportista, sino que tu rival es más rápido que vos y es mejor o físicamente fue mejor en ese momento Yo encuentro el deporte por las circunstancias de la vida Como bien dije, soy atleta paralímpico y la gente no sabe lo que es el ser atleta paralímpico cuando le ponen la palabra paralímpico, es un atleta, digamos, debe ser la gente pero atleta paralímpico son aquellas personas que tienen una discapacidad física ya sea leve o notoria pero que eso no le impide ser deportista Yo encontré en el atletismo, lo encontré a través de la escuela 501 porque para llegar a lo que hoy soy como deportista tuvieron que haber muchas barreras antes para yo encontrarme con lo que soy hoy ¿Qué quiero decir? Yo iba a una escuela convencional Escuela convencional, nosotros le decimos a las escuelas que no tienen que ver con discapacidad ni nada de eso Estuve tres años en esa escuela lo cual la escuela no estaba preparada para tener un chico con una discapacidad motriz y decidieron mandarme a una escuela 501 que por lo general las escuelas 501 son para chicos que tienen dificultad en el aprendizaje lo cual hoy si me lo preguntás a mí yo considero que problemas en el aprendizaje no tenía solamente tenía problemas motrices pero bueno, en ese momento la medicina no estaba tan avanzada como es hoy o la sociedad no estaba capacitada para las personas con discapacidad y era más fácil llevarla a una escuela 501 que no tiene, o sea, no estoy despreciando la escuela porque la verdad que gracias a eso hoy soy lo que soy pero sí considero que no había la herramienta que por ahí hoy tenemos las personas con una discapacidad motriz de reinsertarnos en la sociedad y bueno, a raíz de eso encontré a una profesora que se llama Norma Mayón que me invitó a formar parte de la escuelita deportiva del Zárate que soy de Zárate, provincia de Buenos Aires y me invitó a ir a entrenar o sea, a hacer mis actividades como recreación lo que nunca me imaginé hoy estar representando al país yo antes no podía hacer dos pasos sin caerme encontré en el deporte una manera también de salir de toda marginilidad que vivía de todas las cosas que me pasaban a nivel anímico porque nosotros somos siete hermanos éramos una familia muy, muy, muy pobre, digamos a veces faltaba la comida en mi casa y bueno, en la escuela esa yo comía toda la semana tenía la merienda el desayuno solamente que los sábados y los domingos que por ahí era donde no se comía o se tomaba una taza de leche con pan en mi casa y a su vez tenía que lidiar con los maltratos psicológicos que me daba mi papá mi papá y físico por mi condición física, digamos entonces encontré en el deporte o en esa escuelita una manera de sentirme que realmente podía podía ser yo más allá de mi discapacidad porque los chicos no me miraban diferente como el resto de la sociedad y hasta en mi propia familia bueno, mis hermanos no mis hermanos siempre fueron de ver en mí una capacidad que ellos no tenían de salir a pelearla y de y de tratar de incluirme con todos sus amigos y de hasta de llevarme a jugar al fútbol que yo amaba jugar al fútbol entonces en esas cosas fui encontrándome y queriéndome porque era muy difícil porque también sabía que yo era diferente al resto de la sociedad cuando yo me encontré el deporte paralímpico vi que no era la única persona que tenía discapacidad o cuando encontré la escuela 501 o sea yo creía que era el único que era así viste que tenía esa dificultad y después me termino encontrando con otra con otra realidad y lo cual hoy me siento orgulloso de ser quien soy pero así encontré encontré el deporte digamos un poco un poco por el destino otro poco porque porque hubieron gente que que estuvieron encima y me quisieron ayudar y que no me no me metieron en una bolita de cristal como yo digo y me dejaron a un lado o porque muchas veces en ese tiempo era muy difícil que tu papá te aceptaran tal cual eras y o te sobreprotegían o te dejaban de lado en el caso en el caso mío mi mamá siempre fue una persona que me me quiso tal cual era y más allá de que hemos pasado muchas cosas difíciles ella a su manera y con los recursos que teníamos en ese momento trataba de tener a todos sus hijos por igual y era muy difícil porque mi papá ejercía violencia con ella y con conmigo y y bueno y todas esas cosas viste que que hoy me hicieron ser quien soy digamos vos decías en un momento que lindo escucharte que que reflexión que profundidad todo lo que estás diciendo en un momento decías estoy orgulloso de lo que soy y te puedo garantizar que nosotros que seguimos al deporte que amamos por supuesto nuestra Argentina estamos orgullosos de tener un representante en nuestra selección argentina como vos Hernán vos sos un orgullo así que felicitaciones a mí gracias la verdad que a mí no me me orgullece saber que que la gente del otro lado no sólo ve al deportista porque el deportista consagrado el logro es un logro en equipo pero qué hago yo con todo lo que yo viví y todo lo que yo tengo para contar o todo lo que tengo para transmitir si si me lo guardo para mí o si lo saco y y lo cuento al resto de la sociedad que por ahí te ven con una medalla y dicen qué fácil la hace viste y no y esto es un camino un proceso donde a veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal pero es qué vos haces con con lo con lo malo que te que te pasó o lo que te pasa porque a toda la gente le pasan cosas peores que a mí y y a veces es muy difícil salir de de todo de todas esas cosas entonces para mí es es un placer hoy te lo puedo contar sin que se me caiga una lágrima porque yo ya sané si bien toco fibras muy muy íntimas de mi de mi vida pero si tuve un proceso donde tuve que ir al psicólogo y tratar de de poder cerrar esa etapa no olvidármela porque es una parte de mi vida que que la quiero tener presente para para transmitirla para decir hoy yo hasta hace 10 años 15 años atrás estaba acá y hoy estoy acá pero no me olvido de lo que me pasó totalmente y vos hablabas del camino y en el camino por ahí nombraste a tu primer profesora en Zárate que te llevó a hacer eh actividad física educación física deportes eh te acordás más o menos el camino en cuanto a profesores que te fueron también dando orientando guiando para que llegues a este presente que sos uno de los grandes del método de deporte eh yo en realidad tuve dos profesores eh marcados que bueno uno en una norma eh mayor porque yo siempre le digo que yo le debo tanto como le debo a Ariel eh le digo que ella es mi madre del deporte eh yo cuando entré en selección nacional eh yo quería jugar al fútbol eh no me interesaba correr eh de hecho sabía lo que era correr pero yo entrenaba una semana para correr y tenía logros deportivos de hecho siempre entrenaba eh en la escuelita de Zárate eh antes de la de la preclasificaciones eh la etapa regional la provincial y después la 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 llegar a Mar del Plata yo entrenaba una semana para la etapa regional y ya me metía eh directamente un poco más en las finales o sea sabía de las condiciones que tenía pero no me interesaba el acletismo en lo más mínimo eh y cuando lo conozco Ariel González en el 2009 me dice eh Hernán vos ya no estás para estas cosas me dijo eh vos ya estás para cosas importantes yo ya lo había conocido en el 2008 me invitó a una concentración y bueno mi mamá me acuerdo que ella ponía cada 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 pesito en ese momento me acuerdo que el colectivo no sé salía 10 pesos para ir a Buenos Aires y para nosotros tener 10 pesos era la leche y la azúcar o la hierba y aunque parezca eh un montón viste o poco era esa era la comida y mi mamá eh lo depositaba en en mi sueño porque ella quería que porque la realidad era que ella nunca pensó que yo hoy por hoy iba a tener mi trabajo que que iba a comprarme mi casa ella depositaba todo en 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 el objetivo de que yo me metiera en el deporte sin saber que que iba a cobrar una beca eh pero ella quería que yo estuviera en el deporte eh y yo tampoco me imaginé cobrar hoy y vivir del deporte ¿no? eh pero ella depositaba todo eso en mí y a veces hasta sacándole lo poco a mis hermanos eh pero eh creo que yo le debo mucho también a a Norma porque ella también depositaba su tiempo eh económicamente también hacía su aporte eh uno no tiene que olvidarse de esos de esos momentos porque eh el verdadero atleta eh no es el que logra una medalla sino eh porque muchas muchas en el proceso mucha gente cuando vos estás en la cima se te acerca el tema es cuando vos no eras nadie quién estaba ahí eh y yo creo que Norma fue una de las partes fundamentales para que hoy yo pudiera tener para tener mi casa tener mi trabajo y a ella le debo le debo mucho qué lindo lo que decís eh nombraste a Ariel nombraste a Norma y llegó un momento hace 16 años si no me equivoco que empezaste y rompiste muy fuerte en el atletismo y llegaste a competir a nivel muy alto y cómo fue ese momento yo bueno como te decía lo conozco a Ariel en el 2008 a mitad del 2008 en el 2009 empiezo la me dice tenés que venir a concentrar bueno voy a una concentración eh yo tenía conocía a todos mis compañeros y como todo chico nuevo eh yo quería me decía anda corre me decía hacer una pasada de 400 metros yo iba y la corría y había chicos que hacía 6, 7 meses y yo les quería ganar porque eh a ver yo soy un deportista eh y soy una persona que yo no me quedo con lo que gané eh yo soy un eh ambicioso en 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 lo deportivo y en mi vida eh y eso no quiere decir que vos seas un egocéntrico ni nada de eso creo que todas las personas que estamos en esta vida tienen eh en este mundo tienen objetivos y yo tenía mi objetivo este chico yo quería quería triunfar quería salir adelante si bien eh en ese momento me costaba entender que el deporte era lo que me iba a sacar adelante pero yo cada vez que me ponían un compañero adelante le quería ganar y hasta el día de hoy hasta el día de hoy hoy teniendo eh treinta años me ponen a un chico adelante mío y y yo lo obviamente lo quiero fuera del entrenamiento lo amo lo lo acompaño porque soy uno de los referentes y tengo que demostrar con ejemplo que que acompañar a a tu compañero pero después en la pista eh somos somos rivales afuera de la pista somos amigos pero yo eh busco eh ganar siempre porque soy así porque porque esto me llevó a hacer lo que soy hoy como deportista ¿no? eh y yo cuando entré en selección nacional eh me pasaba que mis compañeros estaban hace seis meses y yo les quería ganar les quería ganar y y era era un pibito tenía 16 años imagínate me mandaban a correr cuatrocientos quinientos seiscientos y mis compañeros decían no este este pibe no puede tener no puede tener semejante capacidad eh láctica ¿viste? y bueno y en el a mitad del 2009 eh ya se me hacía muy complicado porque económicamente a veces tenía para viajar y a veces no tenía y y yo no quería saber nada tampoco no no entendía que el deporte era lo mío y Ariel en el afán de de que no no perdiera a no me perdiera porque él veía condiciones en mí me dijo bueno yo te voy a ofrecer que vos vengas a concentrar con la selección eh argentina eh deportistas con parálisis cerebral en en fútbol eh los tigres eh andá una concentración probada me dijo eh si te gusta te quedas ahí dice y si y si querés venir con nosotros te vamos a abrir las puertas obviamente y bueno me 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 hizo concentrar toda la semana esa con con otro profesor que era el profesor el porteño le decían eh y yo estaba contento y ahí es como que yo hice un clip es como que yo entendí que el deporte eh el fútbol es un deporte colectivo en cambio en el acletismo vos ganás eh y perdés solo eh de alguna manera eh si bien tenemos un equipo atrás que que se pone mal si te va mal porque para eso trabajamos para que nos vaya bien eh no existe un deportista que no trabaje aunque sepa que va a perder eh no existe un deportista que no trabaje para que le vaya bien para ganar es es la realidad el deportista que te dice yo ya voy de perdedor no tiene sangre de atleta claro exacto entonces eh ahí yo hice el clip y justo el día de mi cumpleaños que yo cumplo un 14 de abril del 2010 eh yo meto la marca para ir a un a un panamericano eh me acuerdo patente porque fue en el 2010 eh y en el 2011 estoy corriendo mi primer panamericano o para panamericano eh en México me había subido al avión en el en el 2010 a mitad del 2010 mi primer vuelo fue a a San Pablo pero el día que metí la marca fue en en el Senar la cuna del deporte argentino en la pista en Waldo Suárez eh y y ahí es como que eh lo lo entendía y a la vez no lo entendía pero cuando realmente me choqué con la realidad de lo que podía ser como deportista fue en Londres 2012 que gané mi primera medalla paralímpica eh en 200 metros eh bueno me tocó correr 100 y 200 y y yo por poquito pierdo la medalla en 100 y después me quedaba una semana imagínate yo una persona eh era chico pero tenía una ambición eh de 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 salir adelante porque si bien eh no 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 lo asimilaba tampoco me gustaba perder y yo y yo yo siempre le dije a Ariel y eso es algo que él siempre me ha reconocido a mí porque él sabe que yo cuando vengo a entrenar vengo a entrenar como si fuera mi última carrera viste yo tomo el entrenamiento como 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 si estuviera en una competencia con seriedad eh con ambición eh eh con profesionalismo y yo siempre le digo a Ariel yo perdí muchas cosas a lo largo de estos años más cosas de las que gané eh si bien hoy puedo decir que soy una persona privilegiada porque eh el deporte me ha dado una casa eh me ha dado una estabilidad económica que en su momento no la tenía y mi primer sueldo que yo gané eh arreglé toda la casa de mi mamá y a los dos meses ya me había ido a alquilar eh a a una casa al lado de la casa de mi mamá porque me costaba mucho despegarme mi familia yo siempre fui soy de las personas que que hoy teniendo un poco eh económicamente mucho mejor de lo que en ese momento eh soy de los que organiza el asado paga eh con mi con mi familia siempre fui de 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 no tener problemas en esas cosas eh y mucha gente por ahí no lo entiende eh pero para mí cuando éramos chicos era muy difícil tener un pedazo de carne en una parrilla entonces hoy que tengo la posibilidad si si me quiero juntar con mis hermanos voy no tengo problemas y pago y me hace feliz eh estar con mis con mis hermanos eh la verdad que en el 2012 yo entendí lo que era como deportista lo que lo que logré eh lograr una medalla en en un juego paralímpico en el primer juego paralímpico de teniendo 17 años eh abrí los ojos y y aparte lo que significa eh el juego ese porque yo tenía 17 años eh era un pibe y la cantidad de gente que había en ese estadio creo que no entraba un alma y yo tenía un o sea internamente tenía una adrenalina eh unos nervios eh imponerte en ese momento le van ver tu bandera con lo que significa Londres para nosotros la guerra eh todas esas cosas que que en ese momento estaban muy a flor de piel porque eh yo sabía de la historia sabía lo que tenía en lo que lo que lo que a dónde me estaba parando y en qué lugar me estaba parando entonces es como que todos esos esas esas pequeñas cosas eh que hacen aún eh valorar más lo que conseguiste que si bien para muchos fue poco porque en ese momento también eh el argentino en en todo ámbito digamos el que vos salgas tercero en en un juego o en un mundial o en algo deportivo no se valora eh como lo valora el el atleta que está haber llegado a un tercer lugar eh si vos no salís primero no importa eh vos tenés que tener una medalla de oro para que se te valore más el 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 esfuerzo y a veces eh no no necesariamente tenés que ser un medallista como para que se valore esas cosas por ahí es lo que te lo que te enoja de de la sociedad eh Argentina que es un país muy exitista eh si vos no lográs algo no servís y la realidad es que no es así totalmente hermano totalmente lo lograste en un estadio que si no me equivoco es el mismo a donde llegaba en su momento allá por eh los Juegos Olímpicos del 48 nuestro medallista de oro olímpico Delfo Cabrera ingresando a ese estadio terminando el el maratón en aquel entonces pero a 30 años de la gesta heroica de Malvinas en el 2012 eh con 17 años siendo muy jovencito y y bueno a partir de ahí un camino que indudablemente has recorrido con enorme eh éxito con enorme dignidad nobleza y fundamentalmente nosotros que seguimos al deporte argentino eh nos hace sentir honrados orgullosos de tener deportistas a los que se les infla el pecho cuando se ponen la celeste y blanca y que se llenan de emoción como vos cuando hablan de Argentina eso es maravilloso contanos ahora porque nos quedan seis minutos de la nota eh dónde estás qué es lo que estás realizando y cuáles son las competencias futuras bueno eh sí la verdad que yo para mí como te digo este esto es eh hablo yo pero hablo también en nombre también de todo un equipo de trabajo que que está atrás mío que si bien eh se ve reflejado en un deportista pero tengo un montón de de profesores como Adrián González Guisardo Moderac eh Adrián Botaro eh otros profesores que que están en lobería que que cuando no está Ariel eh porque Ariel así como tiene a Erdán Barreto tiene a Martín González tiene a Mariano Domínguez y y cada uno eh en 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 sus actividades pueden ahí pueden viajar eh y Ariel inclusive ahora eh llega de esta gira y se va a los a los para juveniles con con otros chicos después vuelve del para está unos días más con nosotros y tenemos el mundial eh así que tiene un largo prontuario por este año y lo que significa dejar a la familia eh yo te contaba que en el deporte perdí más de lo que gané en el el año pasado yo estaba en este mismo lugar y bueno por por cosas fuera de la vida digamos eh a veces uno se choca con cosas que no 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 espera eh toca me tocan me avisan de mi desagrate que había fallecido mi hermano y yo estaba compitiendo acá y de acá me iba a a Francia eh justamente para esta fecha para el 24 se cumplió un año dos meses después fallece mi mamá de cáncer porque no pudo no pudo superar la la el fallecimiento de mi hermana porque no fue algo natural sino eh mi mamá se enferma de cáncer eh se la entrega se la da al papá que no es mi papá a la nena y bueno eh sufría violencia y bueno producto de esa violencia eh fallece mi hermana no es una causa natural sino violencia de género tremendo la la situación pero bueno me tocó estar acá compitiendo y saliendo adelante eh por por mi mamá que me lo pidió eh eh y se cumple un un año bueno y dos meses más tarde fallece mi mamá también entonces por eso te digo que a veces se pierde más de lo que se gana eh y hoy por hoy me toca estar de nuevo acá en Suiza eh y buscar una una marca para para que me clasifique nuevamente al mundial eh mi última medalla eh en el mundial fue eh en Londres dos mil diecisiete justamente medalla de plata medalla de bronce en en cien y medalla de plata en doscientos con mi mejor marca eh hasta el momento en en lo que es mi carrera deportiva eh hoy por hoy eh esa fue la última medalla eh a nivel mundial y para para olímpico o sea que gané porque después gané en el dos mil diecinueve pero medalla panamericana que tengo eh cinco de de oro y una de plata eh y a nivel panamericano fui récord en en doscientos desde que del dos mil once como te decía hasta el hasta el dos mil diecinueve tengo el récord en en doscientos metros y en cien lo perdí ahora en en Lima dos mil dos mil diecinueve bueno ahora tengo la suerte de que tengo el mundial eh ahora en dos meses eh y el para el panamericano en el en noviembre eh en en Santiago de Chile vamos a buscar eh revalidar la medalla de oro y poder dejar a la Argentina en los más altos y bueno y poder llegar también a a París 2024 que ya serían cuatro cuatro juegos olímpicos consecutivos eh de cuatro de cuatro años cada cuatro años eh lo más importante como si fuera el mundial de fútbol en en para fútbol argentino a nosotros lo más importante es el el paralímpico en lo que es el el atletismo y el mundial no se le da mucha importancia pero no deja de ser una competencia que uno también trabaja para para ganar y para disfrutar ¿no? porque que te da tu tu bandera lo mal todo el podio eh es es sumamente importante ya sea eh así sea jugando a la bolilla es así es así Hernán estamos terminando se nos termina el tiempo sos un orgullo para todos nosotros gracias Hernán por este tiempo por este testimonio y sos una persona que inspira de verdad un fuerte abrazo querido amigo y vamos a seguir vamos a seguir haciendo notas con vos un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.